Portero No temas No me ve que estoy tranquilo Si la he seguido Para saber Si es cierto Que arrastraba mi cariño Con esos niños En esa carzonier Y diga en su faula Sotreta sin nombre Que aquí hay un hombre Si tiene un valor Dígale a mi hijo Que aquí yo lo espero Que aquí yo me muero Por ella te amo Dos años Han pasado desde aquel día En que llorando Llegó hasta mi Dos años Que luché para vestirla Para salvarla Y para hacerla feliz Y todo para que Para matarla Para burlarse De mi padre Portero Portero Su baile que es ingrata Que yo he venido A cobrarle su traición Y diga en sus maulas Sotreta sin nombre Que aquí hay un hombre Si tiene un valor Dígale a mi hijo Que aquí yo lo espero Que aquí yo me muero Por ella te amo Por ella te amo Que aquí hay un hombre Que aquí hay un hombre Que aquí hay un hombre Que aquí hay un hombre